Hoy les traigo un estiramiento para su spagat frontal para principiantes. Está muy simple pero es muy efectiva y también incluí progresiones por si necesitan modificar la secuencia. Como ya se los he mencionado antes, es súper importante que tengamos el cuerpo caliente antes de estirar, tanto para desarrollar más nuestra flexibilidad como para evitar lesionarnos. Entonces calienten bien antes de comenzar y si no saben qué hacer para calentar, aquí les dejo un calentamiento. Y bueno, sin extenderme más, comencemos. Si tienen rodillas sensibles, les recomiendo que se traigan un pequeño cojín, una toalla o un suéter para que lo puedan usar cuando estemos sobre las rodillas. Y para las adaptaciones vamos a utilizar una silla y un cinturón. Vamos a comenzar acostados boca abajo, con los brazos a nuestros costados, doblados a 90 grados. Vamos a tomarnos con la mano derecha el pie derecho y manteniendo la pelvis neutral sin dejar que se arquee, vamos a llevar el talón lo más cerca posible de nuestro glúteo. Si no pueden tomarse con la mano, pueden utilizar el cinturón. Y ahora vamos a empujar la pelvis ligeramente hacia abajo, al mismo tiempo que empujamos la mano con el pie derecho. Entonces estamos empujando en direcciones opuestas. Sin mover la pelvis, volvemos a llevar nuestro talón al glúteo, siempre manteniéndolo en una sola línea. No dejamos que el talón se vaya hacia afuera o hacia adentro, en una línea. Empujamos aún más suavemente la pelvis hacia abajo y empujamos con el pie la mano, alargando el cuádriceps. Y sin mover la pelvis, volvemos a llevar el talón al glúteo. Estamos alargando la ingle. Suavemente soltamos el pie, cambiamos la cabeza hacia el otro lado y tomamos el pie izquierdo con la mano izquierda. Manteniendo la pelvis neutral, llevamos el talón al glúteo. Y empujamos la pelvis hacia abajo suavemente y con el pie empujamos la mano. Sin mover la pelvis, llevamos el talón hacia el glúteo. Respiramos. Volvemos. Volvemos a empujar la pelvis hacia abajo y la mano con el pie. Y llevamos el talón hacia el glúteo por última vez, alargando también la ingle. Suavemente soltamos el pie. Nos giramos boca arriba con las piernas dobladas. Nos tomamos con la mano izquierda el pie derecho y extendemos la pierna. Vamos a cuidar no meter la pelvis, vamos a mantenerla en neutral sobre el piso. Si no pueden estirar la pierna tomándose del pie, pueden tomarse de la pantorrilla o el muslo o pueden usar el cinturón. Empujando lejos con el talón, vamos a hacer un plie. Extendemos. Plie, acercando la pierna más a nosotros. Y ahí mismo, extendemos. Y ahora lentamente y con cuidado, vamos a girar la pelvis hacia la izquierda, hasta que tocamos el piso con el pie derecho, manteniendo los dos hombros sobre el piso. Mantenemos la pierna estirada. Respiramos. Hacemos un plie. Estiramos. Seguimos llevando el talón hacia afuera. Hacemos un plie. Y alargamos aún más. Ahora soltamos la pierna y la deslizamos hasta llegar abajo y regresar a la posición inicial. Ahora nos tomamos el pie izquierdo con la mano derecha y extendemos, manteniendo la pelvis sobre el piso. Hacemos un plie, talón hacia afuera y extendemos. Hacemos un plie, talón hacia afuera y extendemos. Suavemente y con cuidado, giramos las caderas hacia la derecha hasta tocar el piso con el pie, manteniendo los dos hombros sobre el piso. Hacemos un plie, talón hacia afuera y extendemos. Respiramos, pierna alargada. Hacemos plie, extendemos, lejos. Hacemos plie. De nuevo hacemos plie. Y alargamos cerca de nosotros, empujando lejos el talón. Suavemente soltamos la pierna y la deslizamos hasta llegar abajo. Nos incorporamos, nos vamos a colocar sobre nuestras rodillas. Vamos a colocar el cojín o la toalla debajo de la rodilla izquierda. Y vamos a dar un paso largo con la pierna derecha. Suavemente vamos a llevar las caderas hacia enfrente, manteniendo la pelvis viendo hacia enfrente, no dejamos que se abra. Pueden usar una silla para soporte. La rodilla tiene que estar justo arriba del talón, no dejamos que se pase de los dedos del pie. Inhalamos y al exhalar bajamos un poco más. Regresamos. Y volvemos a llevar la pelvis hacia adelante. Aquí también sentimos el estiramiento en la ingle y el cuadriceps. Si quieren estirar aún más, pueden tomarse el pie izquierdo con la mano izquierda. Con cuidado de no lastimarse la rodilla. Suavemente soltamos y regresamos el pie al piso. Colocamos las manos sobre el piso. Extendemos las piernas lo más que podamos. Si podemos, llegamos al split. Y si necesitan un soporte pueden usar una silla, unos bloques, unos libros o las manos sobre el piso. Intentamos mantener la pierna de enfrente estirada y poco a poco ir estirando cada vez más la de atrás. Alargamos lejos las piernas. Nos tomamos del pie y vamos a bajar el torso al piso, justo al lado de la pierna. Si lo requieren, pueden doblar la pierna enfrente y llevar el torso hacia abajo, justo encima de la pierna. Respiramos, alargando el torso, alargando las piernas. Con cuidado, soltamos el pie y regresamos split. Sostenemos un momento la posición, alargando aún más. Salimos del split. Y ahora colocamos el cojín debajo de la pierna derecha. Damos un paso largo con la pierna izquierda. Inhalamos y al exhalar, llevamos las caderas hacia enfrente. Ambas piernas están en paralelo, en una sola línea. No dejamos que se abran. Regresamos. Y volvemos a llevar la pelvis hacia adelante. Nos tomamos del pie, si se tomaron la pierna derecha, con cuidado. El twist en aluminium, dándole un repet급Echo. Servir con losmetros,偶 vez comenzó calma hacia enfrente. Recibamos la bresilidad muerme y pulsando. Suavemente soltamos el pie. Colocamos las manos sobre el piso y extendemos ambas piernas, para llegar al split. Ambas rodillas están estiradas lo más posible Nos tomamos del pie y bajamos el torso al piso Inhalamos y al exhalar alargamos un poco más Soltamos el pie, regresamos el torso Salimos del split Nos sentamos sobre nuestros talones y llevamos el torso hacia abajo Alargando lejos con los brazos Nos incorporamos Y terminamos Espero que hayan disfrutado de la secuencia Y conforme vayan haciendo más este estiramiento Van a notar los progresos en su cuerpo Latíquenme en los comentarios cómo sintieron este estiramiento Y si les gustó el video no se olviden de darle like Y de suscribirse para más tips para bailarines, estiramientos y rutinas de ejercicio Espero que tengan una muy buena semana Nos vemos